Una de las tragedias que aún permanece en la memoria de muchos, sobre todo aquí en el Fortín, noroeste de Guayaquil, ocurrió hace dos años. Dos niños perdieron la vida al desbordarse un canal de drenaje y arrastrarlos dentro de su casa. De esa vivienda no queda nada, pero hay otras que aún sufren la inclemencia de las lluvias. El temor de nosotros es porque se sube el agua, se nos lleva los rellenos y no tenemos acceso a dónde salir. La desgracia más reciente ocurrió cerca, en el sector Camino Real. Un padre de familia y su hija murieron aplastados por un árbol de ceibo que se precipitó sobre su vivienda. Mi cuñado en sí estaba vivo, pedía ayuda, pedía auxila, pero lastimosamente usted mismo ve cómo son esas ramas que son de ancha y de gruesa. En esta zona urbano marginal del puerto principal hay alrededor de 50 cooperativas y más de 500 familias viven en sectores de riesgo. Pese a los antecedentes mencionados. La migración rural hacia la ciudad es la que ha ido creando estos asentamientos irregulares, que no ha obedecido ningún tipo de orden territorial. Monte Sinaí está conformado por una serie de colinas y canales naturales, donde hace más de 20 años se asentaron viviendas sin considerar las consecuencias. Por el uso irregular del suelo, estos han sido tapados, han sido destruidos. Esto es justamente lo que hoy en día produce en temporadas invernales, justamente los niveles de inundación. Al borde de esta loma, ubicada en el sector Camino Real de Monte Sinaí, había un árbol de aproximadamente 30 metros de altura, que fue cortado tras la tragedia ocurrida en esta misma zona donde perdieron la vida dos personas. El estado de su tronco demuestra la betustés y el peligro que representaba para las viviendas aledañas. Esperaron una desgracia muerto para siempre actuar, mientras no actúan. Esta vivienda de color celeste era la que estaba corriendo peligro si este árbol se caía. Sí, más peligro. Estaba esa así, porque es la casa de ella. ¿Estaban conscientes ustedes de esto? Sí, ajá. Pese a las campañas y desalojos para evitar los asentamientos irregulares, muchos se resisten a dejar sus casas. Por ello, la Secretaría de Gestión de Riesgos cuenta con un plan de contingencia para evitar más eventualidades. Stalin vaquerizó, TC Televisión.